Tomi Olivencia que se caracterizó por poner por delante al público y al bailador amante de la salsa ¿En qué sentido comentamos esto? Ángel Tomás Olivencia Pagán funda su orquesta por una inquietud musical desde pequeño presenta músicos de buen nivel y dispuesto a trabajar por la identidad del grupo el bongocero Papi Fuentes y el pianista Frank Revilla para mencionar algunos La incursión de la orquesta de Tomi Olivencia al mercado de la música latina nos trajo una nueva forma de sentir la salsa ya que los arreglos de la orquesta con énfasis en la sección de vientos que Olivencia por supuesto como ejecutor de la trompeta era gustoso de ese estilo de arreglos Es importante destacar que la orquesta de Tomi Olivencia se consagró como una de las mejores del género logrando en algunas ocasiones el apodo de La Escuelita ya que era importante pasar por la banda y exponer su talento ante el mundo musical y seguir hacia adelante con un punto importante en su hoja de vida como era haber sido miembro de la primerísima como se le llamaba Grandes cantantes pasaron por la orquesta de los cuales mencionamos Chamaco Ramírez, Sammy González, Paquito Guzmán, Simón Pérez, Gilberto Santa Rosa, Frankie Ruiz, Héctor Tricoche y Héctor Pichi Pérez cada uno de ellos dejó su talento plasmado en las producciones que se realizaron Porque he de mencionar el éxito en todas las décadas que la orquesta estuvo vigente por una razón muy interesante En la década de los ochentas cuando la salsa pasaba por el peor de los momentos producto del éxito arrollador del merengue nace un estilo que si bien es cierto muchos salseros no lo aceptaron La salsa sensual Esta se convirtió en una propuesta que involucró la parte femenina al consumo de la salsa Intérpretes como Eddie Santiago daban una luz a los intérpretes del género a seguir adelante a pesar de estar en contra por la forma en que se ejecutaba esta música sensual El crédito de Olivencia es que después de brindarle a los bailadores clásicos como Trucutú, Plante Bandera, Evelio y la Rumba, Palante Otra Vez y tantos temas de la salsa gorda Tommy invade el mercado y se monta en la onda sensual con la diferencia que le agregó el sabor de la primerísima para ubicarse en los primeros lugares con temas en tiempo romántico como El Lobo Domesticado Doce Rosas Por ella No me tires la primera piedra Temas que se convirtieron en verdaderos éxitos en la época en mención La primerísima de Tommy Olivencia Conquistó Panamá a principios de los setentas realizando presentaciones en el Toldo Patio del Ferrocarril Toldolusi, Televisora Nacional Canal 2, Centro de Convenciones Atlapa y La Pista de la Chorrera entre otros Finalizando sus presentaciones en Panamá en el Templo de la Salsa, Magnum Eventos La primerísima siempre fue una de las favoritas de los panameños y así lo registran la gran cantidad de presentaciones en todo el país que nos brindaron El maestro Tommy Olivencia dejó de existir el 22 de septiembre del 2006 y para nosotros fue motivo de mucha tristeza ya que siempre mantuvimos una excelente relación casi de familia producto del apoyo brindado en Puerto Rico por parte de este gran ser humano Hasta siempre maestro Tommy Olivencia Para la historia Por una fina cortesía de Ron Abuelo Disfruta de la experiencia Bajo la producción artística de Elías Torrero Las Noches del Son Y ahora Demos una cordial bienvenida Al maestro de ceremonia de la noche Moisés Rodríguez También yo tengo derecho Pero planté bandera Y ahora mismo se escucha donde quiera También yo tengo derecho Pero lo he hecho pecho También yo tengo derecho Oye que tú cantabas tu canción cimarrón Y yo estaba en el acecho Pero lo he hecho pecho También yo tengo derecho Por más que nos tire este lavanda Y el guarachero que la gente esperaba Nosotros estamos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!